Construir el puente más eficiente y el más resistente sin descuidar la estética de la estructura es el objetivo del concurso de puentes que organiza la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria, cuya sexta edición culminó ayer en el campus. 12 equipos de nueve centros de secundaria de la región compitieron y recibieron los premios a los mejores puentes móviles y al que más carga soporta, que los estudiantes han recogido con... Mucha emoción y mucha sorpresa porque no me lo esperaba para nada porque había puentes muy buenos y había mucha competencia. Empezamos a hacer primero las vigas de las piezas más pequeñas a las más grandes fuimos y al final la acabamos de pintar y decorarlo. Empezamos desde el principio a practicar y a practicar y a practicar. Luego hemos venido aquí y hemos tenido que improvisar todo lo que hemos practicado. Me ha gustado mucho la experiencia. La experiencia es muy bonita y al final compartiéndolo con todos nuestros compañeros a mí me pareció una experiencia muy buena. El trabajo en equipo es clave. Uno estaba haciendo la parte de arriba de la carretera, otro la de abajo y otro estaba añadiendo todo. Esta iniciativa permite a los estudiantes de secundaria tener uno de sus primeros contactos con el campus universitario. Las universidades no me las esperaba así pero me ha gustado bastante. Me la imaginaba como más estricta pero ahora que la veo es muy agradable estar aquí.